Música Muy buenos días compañeros, soy Dermais y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Tectonio Rando Recordemos que estamos en la isla de la Guarda, hemos visitado toda la isla, hemos encontrado las cuatro localizaciones de los Tapu Así que hoy lo que toca es ir a por los Tapu Vamos a intentar capturarlo, había combates chungos ahí según se veía Y vale, aquí está el primero No sé cuál es este Vale, no sé si son esos los Pokémon que me van a sacar o no A ver, si son eso, debería cambiar Movemos, ponemos a Jilo Y no sé si es un combate doble Boni, boni, podéis ver el boni Vamos a ver No sé si son esos o cambian, eh Vamos a ver, vamos a ir mirando Vale, parece que son O ha dado la casualidad, no lo sé Vale, vamos a meterle el Llama Milagrosa Oh, vaya, perfecto, ese Llama Milagrosa Genial, ola Polen, no lo aguanto Vale, no sé si lo cambia Lanzallamas, sí, lo cambia Vale, pues son los Pokémon que estaban detrás, eh Son los Pokémon que estaban detrás Vale, voy a sacar a Brendita Me va a meter un ataque tipo dragón, creo Tifón, ahí está Vale, entonces A ver, meto impacto Bien Un poco resplandor Aguanto Eso que ha sido un crítico Meto impacto Vale, perfecto Un poco resplandor Vale, vamos a hacer una cosa ahora Eh, voy a meter una recuperación Primero Vale, lo retira Y me saca Es lastidos Se le mete un metro impacto No, es que no le hace nada Uy, que fuerza Vale Voy a hacer un cambio Vamos a sacar Voy a sacar a Gilo, venga Forma filo Cuidado Uff Vale, no tiene defensas Yo creo que soy más rápido que él Lanzallamas Lo retira, maldita sea Vale Se lo lleva a Hypno Genial Cambiamos Hay que aguantar el golpe Que nos vaya a meter Así que voy a sacar A Niza Agarra Quintetico Con eso no me puedo ir ya Vale, calma Eh Alergia Vale Bien, perfecto Creo que puedo con él Iu, aguantó Maldita sea Vale Viajar espacial Quintetico Metemos otra alergia Ahí está Hypno fuera Perfecto Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Voy a sacar a Bonnie Voy a curar que lo aguanto Bien Metemos el puño de drenaje Nos retira Pierda Al único que no le puede hacer Daño Cambiamos Eh Voy a sacar a Marry Primero Vale Le bajamos Grupo y fuerza Vale Ahora metemos El toque quejumbroso Lo retira Tío Qué fastidio Vale, bien Toque quejumbroso Frente frío Lo aguanto Me baja la defensa especial Uf Toque Aguanta Me baja defensa especial Pero con esto vale Sigil y fuera Creo que es el primero que he debilitado Desde que llevamos el combate Cuidado Vale, a ver Vale Skuntan Cambiamos Y saco Ah, sí A Bonnie Vale Triturar de nuevo Lo va a retirar otra vez Es que no lo sé Si lo va a retirar Es que no sé Si lo va a retirar Tíos Uf A ver Garra nociva Lo retira Tierra Vale, vale, vale Vale, vale Cambiamos Uf Uf, uf, uf Esto es complicado Esto es complicado Maldita sea Voy a sacar a Lori Dame a casa La casa a cero Por favor A cero no Un poco fuerza Vale Armin ya metió Un ataque tipo a cero Por lo tanto Voy a cambiar Voy a sacar a Brenda A ver Forma filo Toque que es con groso Maldita sea No He hecho el cambio Metemos recuperación Bien Mierda Con toque que es con groso Tíos Recuperación Me quitan más Me quitan más Me quitan más De lo que he creído Recuperación Vale Un toque que es con groso Tíos Recuperación Pero ataca con otra cosa No fastidies Recuperación Dios mío Como le salga un crítico Me la lía Espada santa Ahí está Eso es lo que yo quiero Una recuperación más No Tiene todavía el toque que es con groso Uff Me quedé sin recuperación Entonces hay que hacer el cambio Hay que tener el toque que es con groso Voy a sacar a Lori Ahí está Eso lo aguanto Vale Eeeh Uff En el de bola Lo retira Vale Genial Cambiamos Saco Uff La cosa está chuga Voy a sacar a Gilo Hola Polen La aguanto Vale A ver Eeeh Lanzallamas Vale Hecho Genial Bien Caltita sea con este Tío Es que Uff Bonnie Es que En vez de triturar Siempre Vale Vale A ver Eeeh Golpe aéreo Ahí está retirado Sabía que lo iba a retirar Pero es que no le hago nada Con este tío Es que no tengo para acabar con él Lori Con fuerza Vale Vamos a meterle A ver Nerdybola Pero así No voy a De una buena manera Toca que con Rosa la aguanta Vale Nerdybola Bien Ese crítico Vamos 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 Una más Lori Una más Y podemos acabar con la gisla de las narices Energybola Ahí está A gislas fuera Bien Uff Vale Les juntan No, no, no Quitamos Eeeh Bonnie A ver Puña nociva Que la aguanto Perfecto Yo creo que ya no lo retira Puño de drenaje Aguanta Bonnie Bien Puño de drenaje Perfecto Vale Aquí debería aguantar Uno más Puño de drenaje Aguanto Bien Ahí está Es juntan Fuera Uff Y solo le queda este Que yo creo que soy más rápido Puño de drenaje Vale Ya está Tower poda debilitado Uff Increíble El combate ha sido muy muy chungo Uff Vale Eeeh No sé si se puede hacer aquí algo Voy a curar algo si acaso Pero sí que luchar ahora con él Tapu Bul lo parece impresionado Por el vínculo que compartes con tus Pokémon Parece dispuesto a ser atrapado Eeeh Dejar a Tapu Bul No Atrapar a Tapu Bul Asintiendo la cabeza Entra la Pokémon Vale Tengo a Tapu Bul Genial Y descubres que su habilidad es Totten salvaje Te gustaría darle un mote ¿No? Y para ahora el equipo no Vale Voy a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Uff Combate chungo ¿Eh? Hay que estar aquí Que madre mía A verlo A ver por aquí Sistema de almacenamiento Sola Sola Interesante Vale Vamos a ir Entonces Vamos a curarnos Vale Genial Así recupero Eeeh El botiquín Y vamos a ir a por otro Venga A ver Eh Vale Si voy por aquí Llegaría antes ¿No? Porque hay otro que tiene que estar abajo Venga ya No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Y me hagas 21 ¿Este por qué está tan bajo de nivel cuando sale aquí salvaje? Tío Eso no lo sé Vale Debería estar por aquí Por aquí Y por aquí Vale Eeeh No sé cuál es el que estaba aquí Es un balador Es un morgad Cambio de Pokémon Voy a poner la brendita al principio Vale Vale Vamos a ver La Puffini Bien No sé por qué Pero yo creo que lo va a retirar Vamos a hacer un rayo confuso Lo retira Ahí está Uff Falling Vale Vamos a meterle un pacificador Bastión final Eso sube todo Vale Él no puede huir del combate Así que yo voy a hacer un cambio Voy a sacar a Bonnie Está dormido Así que me viene genial Vale Vale Ahí está No se puede ir Así que metemos el puño de drenaje No te puedes ir Buen puño de drenaje Perfecto Metemos otro puño de drenaje Se despertó Maldita La cabeza hierro Uff Cabeza hierro Golpea fuerte Vale Ahí está Debería poder aguantar el cabeza hierro Puño de drenaje Uff Uff Siete Vale A ver Me ha amedrentado No me fastidies Vale Me va a meterme un cabeza hierro Me va a meterme un cabeza hierro Gilo puede aguantar un cabeza hierro Perfectamente Ahí está Y metemos el lanzallamas Covijo mental No fastidies Vale Me ha dado mal Que le he hecho bastante daño Pero Dios Se recuperaba Vale Y ya está Eh Uff 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 No sé Quién sacar para él A ver Brindita Doble filo La aguanto bien Perfecto Ahí tenemos El medio impacto Toma Ya se mete impacto Genial La barrera salto Criticazo Que me ha metido Subir su defensa Dos grados Vale Vamos a meter una recuperación Primero Lo retira Brindita se recupera Vale Ahí está Bien Eh Cambiamos Para atacar a él Yo creo que el Lori Viene bien Desarme Mierda Me quita la valla Vale Me ha quitado la valla Vamos a meterle Un beso de drenaje Bien Así recupero Genial Pico taladro Eso me hace daño Vale Entonces el beso de drenaje Le quito eso El fuerza lunar Debería acabar con él Lo retira Uff Vale Entonces ¿Qué me va a meter? Me va a meter un ataque De tipo veneno Un ataque de tipo veneno Por lo tanto Niza debería aguantarlo Tocina volátil Ahí está Lo aguantamos Perfecto Metemos ahora El res cobrante Aganeo Aguanté con nueve Tío Aguanté con nueve Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 Hecho 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 Uff Vale No Me haces mucho daño Me haces mucho daño ¿Lori? Bajo un brío Lo aguanto Vale Metemos el fuerza lunar Eso debería acabar con mal amar Ahí está Mal amar fuera Perfecto Hostia Espérate Que todavía tenía Uno luchador aquí Sí Pero es más rápido que yo Primero hay que sacar A Marvin Para bajar velocidad Uff Acrobata Menos mal Aguanté bien Martillazo Danza espada Eso ya no me gusta Vale Soy más rápido Es más rápido Es más rápido Acrobata 110 Uff Vale A ver Si me mete Acrobata Prendita Debería poder aguantar Acrobata Ahí está bien Venga Venga puedes hacerlo Meto impacto Ya está Jaulucha fuera Ahí está Jaulucha fuera Meto impacto Winder fuera Genial Vamos haciéndolo bien Vamos haciéndolo bien Le queda uno ¿No? Vale Meto impacto Toma ya Morgren fuera También Ahí está Conseguido Tapu Fini Vencido Bueno el equipo De Tapu Fini Vencido Vamos Tapu Fini Parece impresionada Por tu entendimiento Y claridad Parece estar dispuesta A ser atrapada Atrapar a Tapu Fini Punta sus manos En satisfacción Y luego entra La Pokeball Vale Tapu Fini Y es ¿Qué tiene de habilidad? Totem nebuloso Te gustaría darle No Un modem No Y Al equipo Todavía no Vale Conseguido Bien Vale Entonces Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Dónde va por esto? Por ahí no puedo ir Vámonos La casa estaba aquí Vale Bien Entonces Vamos a verlo Organizar cajas Notem nebuloso Datos Invoco una niebla Ilusoria En el lado aliado Durante seis turnos Al entrar al campo Vale ¿Vale? Sí Neutro Fuerza lunar Hidrobomba Empapar Y brillo lunar Es muy bueno Muy bueno Dios Vale Vamos a curarnos Genial Y nos vamos Vale Vamos a por otro más Por aquí abajo No había por aquí Ni No Aquí Esas Aquí están Este primero Y este no se quiere ir a ver Vale El primero que sale Es un lucha O un agua Un lucha Va a ser un lucha Entonces movemos Y saco al lori Vale Sacamos A lori Yo creo que podéis Viendo ahí Vamos a poner A ver Venga Vamos a ver A ver si podemos Con él Vale Un galladez Bien Entonces Aquí es un fuerza lunar Un galación Profunda Tuve la velocidad 4 Y multiplica Por 4 veces El índice de críticos Tío No partides Vale Con calma Metemos un fuerza lunar Lo retira Vale Cleabor se lleva El fuerza lunar Ahí está No le hacemos mucho daño Pero bueno Vamos a retirarlo entonces Y vamos a sacar A prendita Vale Ahí está Aguantamos Ah Piedras Maldita sea Meto impacto Lo retira Se lleva a escadrir El meto impacto Vale Nada mal Este me va a meter Un terremoto De seguro O sea que si me va a meter Un terremoto Lo suyo es cambiar Y sacar A Marvy A ver Terremoto No sabía A ver Ahora la cosa es Lo cambiará Lo cambiará O no lo cambiará Porque si no lo cambia Le mete un martillazo Y me lo cargo Pero si lo cambia No podríamos hacer El martillazo No sabemos que va a sacar Y el siguiente ataque Más potente Después de martillazo Sería Tijera X Si la IA Si la IA Es tan inteligente Como está siendo Hasta ahora Me va a cambiar Por uno que Martillazo No le va a hacer Casi nada Entonces Tijera X Lo retira Y sale Mirad Es que la IA Es increíble De la IA Vale Ahí está Gorevis Hecho No Me va a hacer algo De daño Seguro Vamos a sacar Venga Saco a Lori Vale Beso Cruel Ahí está Eeeh Energi bola No Lo retira Vale Se lo lleva Es cadril Energi bola Perfecto Bien Está en rato ya Me va a meter Un ataque De tipo Acero Me va a meter un ataque Que va a hacer Seguro Cambiamos a Marvin Aguanta Bajo velocidad Bajo de hierro Aguanto Vale No creo que lo retire Ya Porque está en rojo Así que Martillazo Si lo retira Tío Yanmega Vale Yanmega se lleva uno Perfecto Eeeh Cambio Y saco Voy a sacar A Jilo Mierda con las rocas Tajo aéreo Ostin como golpea tanto El tajo aéreo Vale A ver Eeeh No sé si lo va a retirar Lanzallamas Lo retira Tío Gore Y se lleva lanzallamas Uff Se ha quemado Vale Se ha quemado Se ha quemado Así que puedo con él Otro lanzallamas Vale Ahí está Gorebiz fuera Perfecto Bien 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 Un ábalo Este que cambia Aquí hay que sacar a Brindina Vale Me daño un poco Aguanto Metemos el medio impacto Metemos el medio impacto Lo retira Medio impacto Se lo lleva Yanmega Aguantado No me lo creo Aguantado Yanmega Me va a tener un ataque Un ataque tipo bicho Saco a Jilo Aguanta Mirada perfecta Vale Genial Metemos lanzallamas Lo retira Vale Galladet se lo lleva Soy más rápido Que Galladet Lanzallamas Ahí está Genial Galladet fuera Vale Hay que retirarlo Y aquí hay que sacar a Brindina De nuevo Vale Eh Uf Lo va a retirar Tío No lo sé Meto impacto No lo retira Toma ya El Avalut Fuera Genial A ver Mierda Este tío es que es más rápido que yo Entonces va a meter terremoto ¿No? Lori Aguanta el terremoto Perfecto Vale Ahora me va a meter un cabeza hierro Seguro Así que cambiamos Y saco a Marvy Dios aguanta Marvy Por favor Aguanta Marvy Aguanta Aguanta Aguante Vale Eh Dios No lo retires Martillazo No lo retira Martillazo Es Cadrí Fuera Vale 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 Este Cambio Saco A Brindita Aguanta eh Aguanto Perfecto La valla Voy a recuperarme por si acaso Entonces voy a sacar una recuperación Bien Danza espada, eso ya no me gusta Metemos el Meto impacto Vamos, Cleavor, fuera Y el último Meto impacto Mirada perfecta, no ataca Así que te llevas el golpetazo Ya está, ya está, ya está Cuántos cambios ha hecho, Dios mío Cuántos cambios ha hecho la IA Durante el transcurso de la batalla Qué barbaridad Tapulele parece impresionada Por tu seguridad y la alegría que obtienes Al combatir Parece estar dispuesta a ser atrapada Atrapamos a Tapulele Vale, tenemos a Tapulele Totem ondulante Te gustaría dar un mote, no Y al equipo, por ahora no Este costado Ha hecho muchísimos cambios La IA, maldita sea Vale, a ver, por aquí Por aquí Espera, no por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cuántos cambios ha hecho? Es que en serio ¿Cuántos cambios ha hecho la maldita IA? Uf Vale, voy a ver el Pokémon Organizar cajas Y ahí está Datos Invoca una crisálida cruel En el lado aliado Durante seis turnos Al entrar en el campo Vale, con ataque especial Fuerza lunar Cosquillas Intercambio Y eclipses El usuario usa su poder psíquico Para intercambiar sus habilidades Con la del objetivo Vale, bien Nos curamos Vamos Genial Y aunque sea el episodio Un poquito más largo Vamos a ir A por el último tap Eh... Creo que era por arriba No, por ahí no es Por aquí Verde Maldita sea Uy, yo, quita, quita Quita que nos la lía Que nos la lía A ver ¿Por dónde está? Ah, por este Vale Por aquí Tienes que estar Venga ya, tío No me salgas A ver Bien Y ¿Estás arriba o estás arriba? A ver Ahí está Vale, a ver Entramos Y... Vale Siempre salen El que es Madre de un pazo Pikachu Uff Cuidado Mirad Qué pedazo de equipo Voy a tener ahora Cuidado Vale, vamos a hacer un cambio Eh... Mover Pongo a prendita Porque me va a sacar un nada Y... Uff 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 Chunga la cosa Chunga va a estar la cosa Os lo digo ya Venga a ver Vamos Tapu Coco Vale, ahí está el hada Un hada Un hada que lo va a retirar Metemos el meto impacto Lo sabía Un Higachu Dios Un Higachu Uff Un Higachu Y... A ver Niza Cuidado con el Higachu Venga ya tío No fastidies La plancha eléctrica Es una barbaridad Se daña por el retroceso Vale, perfecto Eh... Lory Aguanto bien la plancha Y se mata el solo Aguantado tío Los fastidies Fuerza lunar Ya está Higachu fuera Higachu fuera Pero como golpeaba El maldito Higachu Vale, a ver Eh... Suelo Mierda Era mi otro Pokémon El que tenía que haber sacado Y... Que rabia Eh... Cambiamos Saco a Brindita Pájaro osado Lo aguanto Se daña por el retroceso Perfecto Meto impacto Pájaro osado Aguantamos Meto impacto Ahí está Genial Si me ataca Perfecto Así que voy a hacer una recuperación No, lo retira Creí que iba a hacer Pájaro osado Y... No, pero no Al final no Vale Estamos recuperados Planta dragón Eh... Vale, es un planta dragón Por lo tanto Lory A ver que tiene Tiene Ribola Aguantamos En la valla Perfecto Metemos el fuerza lunar Esto con 80 80 Ahí está Bien Luz interior Por tres turnos Eh... Beso de drenaje Bien Porque iría a recuperar Tiene Ribola Que lo aguanto Ahora es cuando Metemos el fuerza lunar Lo retira Cuando iba a meter El fuerza lunar No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo que ha hecho Lo que ha hecho Maldita sea Vale Hay que retirarlo Y hay que sacar A Bonnie Verano cegado Mierda Estoy sonido aliento Y me baja los ataques Eh... No, era X Distraído por el sol Maldita sea Está el sol ahí Dios, esto ya es malo Vale Vamos a hacer una cosa Eh... Porque se está recuperando Vamos a cambiar Voy a sacar Ah, Xilo Impulso solar Nada Ahora es cuando metemos El... Uf Lanzallamas Lo retira Se lleva el lanzallamas Vale, este no Este me hace daño Hay que retirarlo Hay que retirarlo Nos hace daño Eh... Saco a Lori Ahí está Plancha espiritual Pero quería sacar a Lori Para hacer síntesis Y recuperar a Lori Venga Vamos a meter Otra síntesis Ahí está Genial Fuerta lunar Aguanto bien Ahora voy a meter yo Fuerza lunar Bien Trabaja de ataque especial Perfecto Así que golpea menos Metemos otra Síntesis Ahí está Recuerda por completo Plancha espiritual Metemos fuerza lunar Destello glamour Destello glamour Bien Y ahora Lo que vamos a meter Es el peso drenaje Destello glamour Tendrá prioridad Porque está sacando Aquí Vale Ahí está Silvian Fuera Genial Vamos 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 Este tío Me la quiere guiar Delante Eh... Saco Yilo Verano Cegador Vamos a ver Lanza llamas Toma ya Perfecto ese lanza llamas La maldita semilla Tío Venga Puedes con él Lanza llamas Lo retira Vamos Se quema Genial Se quema 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 Se recupera algo Por mi culpa Metemos la llama milagrosa Aguantado No me lo creo Y aguanto la pantada frontal Menos mal que tengo la valla Porque si no con la otra Me mataba Uff Vale El suelo Eh... Cambio Uff Saco a brendita Venga vamos Podemos hacerlo Maldita sea Pájaro osado Y se mató Se han matado ¿No? Ahí está Hasta luego Vale Genial Uff Meto impacto También está Serperior Fuera Genial Bien Más 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 Meto impacto Impulso solar Que lo aguanto Puso medio impacto Se distra por el sol Pero Ahí está Suficiente Para cargarse al Venus Uff Uff Vale 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 bueno Pues ya está Los cuatro tapus Atrapado El episodio un poquito largo Pero Había que hacerlo Había que hacerlo Había que hacerlo Porque había que atrapar a los tapus Ahí está Nos vamos por aquí Lo vamos a ver Bien Organizar cajas Y mi Datos Ahí está Invoca un cielo Turbulento En el lado aliado Durante seis turnos Al entrar al campo Vale Volte y colore El pajarosado Cambia el más Y lluvia Vale bueno Pues Hecho Hecho Ya está hecha la Hemos hecho ya La bicha esta La Que se me ha ido La isla de la guarda De la guarda Bueno pues Quedamos el episodio Por aquí Muy largo El episodio Maldita sea Pero quería atrapar Ya los cuatro tapus Ya que estábamos aquí Para acabar la isla Bueno chicos Ya sabéis Déjame like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Subtitulado por Jnkoil